¿Quién es Jesús? Hola, ¿quién es Jesús? Jesús es el camino. Ya lo mencionamos y lo vamos a mencionar hoy y mañana. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez yo, en medio de la cordillera de los Andes, siguiendo un plano que tenía, tomé un camino. Suerte que era de día. Ese camino no estaba terminado. No estaban hechos los puentes. Así que cuando avancé, en un momento dado me doy cuenta que hay un tremendo vacío, porque ahí hacía falta un puente. Tuve que volver para atrás y agarrar el otro camino, el camino verdadero. Y los hombres viven chocando y viven cayéndose en pozos, porque no buscan a Dios. Porque no buscan a Dios a través de Jesucristo. Él es el camino. Yo te invito a que vengas a Cristo y lo tengas en tu corazón. Y Él te va a encaminar. Dice la Escritura, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Deja que Dios fije tus ojos, sus ojos en vos, para enseñarte el camino a caminar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!